No está pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca al golemo y cuando nos emborrachemos La de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca al golemo y cuando nos emborrachemos La de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti